¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí al niño terremoto, al niño terremoto y mi primo veredero. Tuvimos bastante mala suerte, si no recuerdo mal. Bueno, sí, sí tuvimos mala suerte. Este era el boss y se murió con 18 años por un evento tonto, que es lo peor de este juego, la verdad. Y no me acuerdo, pues habrá que seguir. ¡Ah, sí! ¡Madre mía! Zambu y Ceceante es el amigo. ¡Madre mía! A ver, relaciones... Recuerdo que quería que le das el hermano, pero el hermano murió de un accidente sospechoso. Sí, cierto, cierto, cierto. Este no era malo del todo tampoco. Un brillante estratega, juicioso. Nacido en la púrpura además, 21 años era joven. Este era bastante bueno también. Y la palmó, pero antes de palmarla embarazó a la mujer y nos dejó al primo. A décimo. Pues nada, vamos a intentar sobrevivir. ¿Qué edad tiene? 6 de febrero. Y mi tutor es... Este... A ver... Epulqueria, Ulpio, Estrellanos, hoy prometió llevarme a caballo. Pero cuando vine a verla ya estaba viva y medio dormida. Amenazador. ¿Ese qué rasgo es? Amenazador. Cubioso, quisquilloso, concienzudo, altanero, pensativo, obstinado quizás, o alborotador. Indolente, juguetón... No, estos no son nada de eso. Hombre, a ver, somos... Venga, voy a dejarla en paz, pero porque no sé hasta qué punto es beneficioso. Hombre, ojo. Esto no está mal. Tú... Tú perteneces a alguna orden. ¿Tú perteneces a alguna orden? Que lo sé yo. Guerrero. Tú perteneces a una orden. Sí, 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 sí. Héroe, héroe, veterano, veterano, guerrero. Sí, pertenece a una orden. Pues un momento, a ver. Momentito. Estoicos. Me augur. Me augur, me augur, me augur, me augur. A ver, que vea un momento más, gente por aquí. Ulpia. Esta es Ulpia Magister. Este puede ser bueno. ¿Puedo hacerte tutor? No. Era para aprovechar los puntos de estos de aprendizaje. No tiene mala base, la verdad. Tiene bastante buena base. Bueno, claro, también por las cámaras estas del tesoro y tal. Pueden insurparse dos títulos. Reino de Lombardía y Bocado de Froili. Reino de Lombardía. Pues lo vamos a usurpar, ¿eh? Totalmente. Y se lo vamos a conceder a un vasallo. A este no. Porque no me quiere ni en pintura. Este está medio zumbado. Este puede ser duque de Génova. Este me se lleva bien conmigo. Este se lleva bien conmigo. Pues mira, un regalo. Se pone más contento que unas pascuas. Además, el joven, 30 años, tiene los labios un poco feos. Y le concedemos un Irrinato, que va a ser el reino de Lombardía. Ahí está. Vale, aunque esté enfadado, me importa. A ver, ¿tiene alguna...? No. A ver, tú, por favor. Conviérteme. Nah, ya este hay que dejarlo. Ah, también recuerdo que le dimos poder al Consejo, ¿verdad? Por una facción que triunfó. El antiguo reino de Lombardos más reciente es una larga historia de migraciones originarias del norte de Europa. A lo largo del camino, los lombardos han cambiado, influenciados e influidos por las regiones donde se han asentado. Ahora, finalmente, las tierras lombardas de Italia dejarán de tener gobernantes lombardos, lo que significa el fin de la denominación de reino de Lombardos. A partir de este momento, hablaremos del reino de Italia, aunque el legado de Lombardos sigue vivo. Italia. Ducado de Friuli. Ducado de Friuli. ¿Quién tiene esto? Udine. O Mayuso. Catedrático de no sé qué de la Universidad de Udine. Honoris Causa. Doctor Honoris Causa. Grande. Este que dice, no. Palacio Apostórico destrozado, me da igual. Uy, uy, uy. ¿Quién tiene esto? Uy, uy, uy. A ver, la rabia... ¡No! Estamos muertos. Como tengamos la rabia, estamos muertos. Vale, vale. Es una diarrea. Vale, vale, vale. Esto entonces no es la rabia. Creo que no es la rabia, ¿eh? Si es la rabia, estamos muertos ya. No le voy a dar a buscar tratamiento. Vale, una intoxicación alimentaria. De acuerdo. A ver... Esta. Vale. Bien. Seguimos. Vamos a ver. Seguidos. 29. Uno más de estos. Y de caballería. Ahí. A ver. Recaudar impuestos aquí. 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 Vale, bien. ¿Eh? El colisio se ha convertido en el centro para viajeros y el comercio. Y algunos han decidido sentarse cerca de la construcción grande. Los últimos informes vencieron a niños, perros y ganados. Obvio que están echando raíces. Esto es... Esto está tremendo. Vamos a construir, de hecho, un castillo. Vale. Vale, vale. A ver. Esto nada. Esto. Vale. Esto da mal fin. Con plots. No. Y aquí interesa... El consejo hay que reducirlo. El consejo hay que reducirlo. Quita. No, pero necesito la edad. Necesito la edad. No. Mientras no tenga la edad. Vale. Diez años. A ver. Podemos usar para un título. Ganato de... Esto es un problema. Esto es un problema. Esto es un problema. Vamos a casarla con esta. Por si acaso. Pero... Buf. Tenemos que vivir. Tenemos que vivir. Como sea. Vamos a casarla con esta. Vamos a casarla con esta. Bueno. Esto. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Noforot, Serno, Maskiria... Vale, pues seguimos. Esto, uff. Es que no quiero ganar esto. ¿Qué es Tozudo? Creo que es Obstinado Tozudo, sí. A ver, Obstinado... Vamos a ganarlo. Pompeya dice que tenemos que volver ahora, y si no, ella se archivará de mí. No lo he ganado. Esto, ¿qué es? Venga, abrí, déjame de tonterías. Me tienes que sobrevivir. Vale, arregla de Armenia, a ver. Vamos a darlo. Te ha pasado aquí. Este tío feo. Se lo voy a dar a este. Voy a dar un regalo. Uy, no. Vale, vale, vale. A este. Reino de Armenia. Reino de Armenia. Reino de Armenia. Reino de Armenia. Guerra Santa. Italiana. Uy, podía usar un título. No me da cuenta. Vale, aquí vamos a poner a... A este. Reino de Georgia. Reino de Georgia. A ver, un momentín. No, pues este, mira. Este lo voy a dar. Sí, 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 sí. Ya está. Eh, 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 vale. No. Venga, 11 años. No estoy desarrollando rasgos. No estoy desarrollando rasgos. Mal asunto. No. ¿Cuánto queda para el aroma, macho? Vale, sí. Ahora es una música china. Vale, por aquí que puedo construir. Voy a construir esto. Y aquí, el campo de Marte y ya. Venga, y esto también. Y ya el dinero este que queda, lo ahorro. Colonia. Abjasía. Abjasía. Venga, de la corte. Pues venga, lo ponemos a este. No tenemos médico. Voy a poner a este porque es más joven, simplemente. Vale, ¿y tutor? A ver por aquí. Uf. Suevo, Moro, Mororo. A ver por aquí. Caburdiz y Religiones. Quedan pocos cristianos. Son casi todos Moros. Maniqueos por aquí. Y hasta por aquí hay Moros. Esto aparece en el mapa de Europa actual. La verdad. Esto no. Esto no aparece. Esto que es. Uf. No. Tengo que darlo. Esto también tengo que darlo. De momento. Vale. Enfoque. Joder. Joder. Mal asunto. Mal asunto Vale, quita Vale, esto ya no lo he conquistado yo Esto lo han conquistado ellos Uy Esto queda No, antes de la infancia me dijeron Lo voy a perder Pero esto está un poco bugeado Creo que está bugeado esto Creo que está bugeado No gano rasgos Ni los pierdo Ah, vale, ahora De acuerdo Tiene que pasar un tiempo Venga, 12 años 12 años Vale Prisioneros Vamos a vender alguno Y de momento A ver No, de momento nada más Vale 92 Luego imagino Que podré ganar Otro Signo del zodíaco Si no Bueno Pues otro que se mueve Vamos a ver Este creo que lo voy a conceder Permanentemente Que es muy pequeño ¿Qué pasa? La edad es demasiado grande Pero es el diente del título No me he dejado Ahí está Filipolis prospera Filipolis Ah, vale, vale, vale Joder ¿Qué dices? No 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 Lo bueno Que al ser una mujer Pues No hay problema ¿Esto qué es? La Venecia La Venecia ya es nuestra, ¿no? No 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 No, me quita Gobernar Puestos en el consejo Vamos a meter a este Y luego habrá que meter A los que no sean leales Más adelante Comisión de cola Vale Comisión de cola Al católico Al católico Al católico Al católico Cinco 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 Tres Seis Vale, esto ha acabado por aquí se siguen expandiendo por lo visto aquí me da igual lo que haga no me interesa chantajeamos 13 años no queda mucho aquí puedo contratar caballos follería lo contratamos ¿cómo va? vale, va bien ¿esto por qué lo tenemos? vamos a ver Ah, sí. Vale, a ver... Oye, pero bueno... Oye, 400, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién se ha muerto? Vale, sí, vale, vale. A ver, un momento. Mi mayordomo. Mi rey nato. Reino de Sicilia. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Reino de Sicilia. Vale, no he hecho lo más correcto, ¿eh? No, no he hecho lo mejor ahí, pero bueno, da igual. Vale, pues seguimos por aquí, pim, pam, pim, pam. Ahí, a ver. Catorce años ya. Va a ser un gobernante un poco malo, la verdad. No tiene rajos. No tiene rajos. Pues mira, ya me dirás tú. A ver, ¿qué pasa aquí, hombre? Empezamos. Uy, en Corinto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vente aquí. Ahí, por la costa. Cultura. Romanos. Entonces, a verlo, bueno. Mira, por aquí romanos también. Y por aquí. Y por aquí. Mira. Sí, 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 sí. ¿Esto qué es? Uy. Pero bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, educado de Venecia. Esto, no, esto no lo voy a hacer yo, eh. Esto yo no lo voy a hacer. No, lo hagan ellos. Por aquí se están adentrando... En el Sacro Imperio, en Alemania. O sea, que no está hecho. Vale. Vale, sí. Y creo que lo vamos a dejar con la mayoría de edad. De este tipo. A ver. Miedo me da. Es un paquete, tío. Es un paquete. Es un paquete y feo. Es un error moderno. No que sé, tío. A ver. ¿Con quién te caso yo? A ver si por aquí... Género. Uy, 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 uy. Aquí hay género, eh. Aquí hay género. No es de la etnia que yo quiero. Bueno, de la etnia, de la raza. Que yo quiero, pero bueno. Vale. De momento nos aseguramos la mayoría de edad. Y... Y esto... ¿Esto qué es? Tiene la ley y soberanía del gobernante en declaraciones. No, 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 no. Esto lo voy a hacer yo. A ver. Vamos a ver. Mejor de tonterías. Mejor de tonterías, pero ahora mismo. Venga, y ya está. ¿Qué es esto, coño? Hala. Ya está. Aceptar. Van por curja. Una cosa menos. Ah, ya puedo restaurar el imperio. Ojo. 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 No sé si es lo que quiero con este personaje. Pero lo voy a hacer. El amanecer de una nueva era. Amigos romanos, compatriotas, préstame atención. Después de la milagrosa recuperación de territorios que hace siglos fueron perdidos, el imperio romano ha renacido. Europa ha sufrido tiempos muy duros y difíciles. Las fronteras imperiales fueron asaltadas por los bárbaros y provincia a provincia fueron quemadas a su paso. Pero ahora una nueva era luminosa ha amanecido para toda la civilización. El estado de Romano ya no será conocido por sus pretendientes celosos del oeste como el imperio, de los griegos, sino que ahora será reconocido como el verdadero heredero del legado de Roma. Contifer Maximus Flavianus gobierna un imperio romano restaurado, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Aún hay territorio por recuperar y antiguas fronteras que reclamar, cual el senado y el pueblo de Roma Bruta. Se le concede el imperio romano. El imperio bizantino se perderá. Gana el rasgo Augustus. Será conocido como el glorioso. Fundador de un linaje. Convierte condados a cultura romana más rápidamente. A ver, Cáceres, tú eres el actual soberano del glorioso imperio romano. Que tu reinado sea próspero. Brutal. ¡Buah, qué guapo! Mira, mira, el laurel. ¡Buah! Esto es tremendo, ¿eh? A ver, ¿cómo que se perderá? Ah, bueno. Espérate, ¿por qué? ¿Y por qué? Primero genetuna, nación, coge nación. ¿Qué problema hay? A ver. Ah, vale. Ya está. Se tenía que actualizar. Pues nada, pues chavales. Pues esto ya está, la verdad. ¿O más que hacer? Esto lo vamos a poner aquí por dejarnos lo hecho, la verdad. Por si algún día en el futuro queremos continuar. Mira, si podemos hacer la Roma en la capital. No lo vamos a hacer. Porque nos hemos preparado desde el principio a Constantinopla para eso. Y, a ver, debería haber sido el padre, sin duda, el que hiciese esto. Estaba llamado para eso Teodosio. Mirad, mirad qué personaje. Estaba llamado para esto, macho. Pero bueno, lo ha hecho el hijo. No es el final que le quería dar. Quería que fuese este, el Teodosio. Lo ha hecho un cienciante y un zam. Pero bueno, como Claudio, ¿no? Era un poco ridículo algunas cosas que tenía. Nah, pero este era el boss. Este era el boss. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, chavales. De momento yo creo que este va a ser el final. Creo que este va a ser el final. Si queréis que siga conquistando por aquí, pues me lo decís. Y yo lo mejor me pongo. Pero vamos. En todo caso sería para un futuro. O restaurar las tierras romanas y tal. Ya esto se hace solo casi. Pero yo creo que esta serie ya está bastante bien. Y a dónde sí. A dónde sí. Sí, hombre, tenemos buena... A ver, yo creo que ya está bien. Yo creo que hay que saber... Cuándo parar las cosas. Y ha sido buena. Buenísima serie, la verdad. Lo he pasado muy bien. ¿Siguientes? Pues no lo sé. Ya veremos. Y nada. Dejen su like si les ha gustado. Venga, un saludo.